La Totora Había más gustado hablar de ella, pero no en Chile, era como muy típico de Bolivia No sabíamos que en Timbarongo, algo tan cercano, son productores Y que no se explota, y de ahí empezó como el bichito a investigar más Se trató de hacer algo distinto con ella y llegamos a los accesorios Y después llegamos a accesorios corporales de exposición Porque nos llamó la atención de que el material era como grande Y por eso se podía utilizar y hacer estos volúmenes y estas cosas que ustedes están viendo en la exposición No teníamos mucha idea de cómo era todo el protocolo para llegar a este tipo de cosas Y se nos ha hecho como todo el paso bien fácil Y todo se nos ha dado bien Después ya nos vamos a otros lugares y lo que queremos más es seguir la itinerancia de la exposición Y exponerlo en los más lugares que se pueda Esta exposición fue como un regalo del cielo, la verdad Nos pareció que este trabajo tan fascinante había que mostrarlo Y cuando vimos este trabajo absolutamente nuevo, nuevo Y sobre todo muy bien elaborado Nos pareció que era necesario mostrarlo al público ¡Gracias! Gracias.